Ya les contábamos que las jubilaciones, las pensiones y también la Asignación Universal por Hijo tendrán un aumento, será a partir del mes de marzo, cuando el haber mínimo va a subir hasta los 10.410 pesos. Hoy por hoy está en 9.309, esto tiene que ver con la ley de movilidad. Estuvimos haciendo una encuesta con los jubilados para consultarles acerca de este incremento. Vamos a recordar que después en junio se recibe otro aumento que va a ser del 10.8. Muy poco, según me enteraba ayer yo, el 4% o algo así. Es de 1.100 pesos de bolsillo. Lo que hay que ver es cuánto aumentan las cosas, la luz, el agua, para pagar nada más. Yo le cuento que la mínima llegó de bolsillo a 10.410 pesos a partir de marzo. No es nada, pero qué va a ser peor es nada, porque si no estuviéramos jubilados no... ¿Y le alcanza a usted? No, de ninguna manera. Nos dan un aumentito, pero aumenta todo. El agua, la luz, todo y no alcanza, no alcanza para vivir. Y es como hacemos, los estiramos lo que podemos. ¿Tiene ayuda de sus hijos? Sí, tengo hijas que me ayudan mucho. Nunca la jubilación es justa, pero yo sé que el Estado no tiene plata, que está en quiebra, pobrecito. Entonces, no se puede opinar. Primero, no sé cuánta plata hay en el Estado. Segundo, yo sé que está quebrada. Tercero, es como una familia. Si no hay plata, no hay plata. ¿Y dónde las vamos a sacar? No lo hay. ¿Están abandonados los jubilados, que no se les da lo que corresponde? Décadas de abandono, no es de ahora. Y todo es insuficiente, pero no hay muchas posibilidades. Y aparte, es un poco la variable de ajuste del jubilado. A partir de marzo, 10.410 de mínima. ¿Le alcanza? ¿Puede hacer algo con eso por mes? No, si yo no tuviera otro ingreso, realmente con eso no puedo vivir. Con 10.000 pesos mensuales, ¿un jubilado puede vivir? Imposible. Cualquier persona, imposible.